Esta semana vamos, vamos con una nueva generación de políticos, pero aspirando a la Cámara de Diputados, Orlando Jorge Llega. Por un nuevo ciclo. Nosotros tenemos que apostar en una política que esté conectada con la sociedad, que no se desconecte, que no se quede en la burbujita de los partidos. Queremos hacer valer el derecho al voto, pero también queremos hacer valer el respeto al ciudadano. El 5 de julio, todos estamos apostando a ir a votar. ¡Vamos! Vamos con Fabio Ureña Ortiz, una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión Canal 9. Con retransmisión, los miércoles a las 4 de la tarde, por Premium TV Canal 73 de Claro, en el CIS, por TDN, TV Canal 73 y Somos TV 56. Además, los domingos a las 10 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Vamos con Fabio Ureña Ortiz.